Bueno, estamos en Contamina, Delta Mike Eco 50.087, nunca activado, la antena ya la hemos bajado, ya estamos recogiendo, ya de hecho vamos a desmontar, este sitio lo podéis comprobar fácilmente, es un centro de conservación y girando aquí a la izquierda, eso que se ve arriba es el cementerio de Contamina y lo que está ahí arriba es la autopista, la A2, no sé si se verá algún coche, pero se escuchan, ¿vale? ahí tenéis un, bueno, pues un paso de montaña, ahí se ve un cambio en pasado, vale, pues como podéis ver todo esto está bastante abandonado, hay bastantes casas así abandonadas de adobe, aquí tenemos otra y lo dicho, el lugar es muy bonito, tiene unas vistas fantásticas, como podéis ver, pero bueno, nosotros hoy vamos de cánida. Venga, pues nada, un saludo y nos escuchamos en la próxima, chao.